Hola, Lula. Hola, Lula. Hola, Lula. ¿Usted es Lula? Hi, girls. Hola, Lula. ¿Usted es Lula? ¿Usted es Lula? Hola, Lula. ¿Usted es Lula? ¿Usted es Lula? Mamá, ¿tú? ¿Lula quieres hermana? ¿Usted es Lula? Quiero una hermanita. Por eso vamos a ser uno. Papá Lula, papá Lula, we're going to see you later. Hi, very good, Alessandra is ready. I love it. Now we're going to go to the gym. Alessandra, cántelo con todo, con ese microphone que tiene ahí. Very good, Alessandra. Sophia, Sophia, everybody. Okay, so microphones off. Let's try to dance. No sé qué si esto la puede. So, let's do it. Ah, man. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Faster? Faster. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. ¡Gracias! Needs and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. ¡Yay! I got tired, me cansé un poquito. Did you? ¿Te cansaron? No? Ok, so now let's continue. Ok, girls. Ok, ok, here we are back. Now, I know you are very excited at making your puppets. ¿Sabes que estamos así como bien? Emocionando a ser nuestro puppet. You are all. You are all. Ya están listas, ya veo yo. So now listen, but first of all, así como nos decía Yoali, nos había quedado pendiente this page. Esta página nos había quedado pendiente en nuestro booklet, ¿sí? We can watch the Thomas and the Sun, here is water, Mars, Earth, 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 Earth has no color. So now, what are we going to do with this one? First of all, now, with this one, we are going to rip paper and we are going to pasted it over the sun and then we have to color Earth. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Rip paper. Vamos a hacer pedacitos de papel de color yellow like this. Little pieces, little pieces like this one. Remember that this is the cocodrile and Mr. Cocodrile is very starving today. So Mr. Cocodrile wants to eat so tears on paper. It has to be yellow because it's Mr. San. Tiene que ser yellow porque es el señor. Yes. Mire, yo ya lo hice. Very good. Did you color our paste paper? ¿Coloreaste o pusiste papelito? Paper. Very good, Cynthia. So for the rest, if you haven't, si no lo hemos hecho las demás, esto es lo que tenemos que hacer. Ok, so we are going. ¿Qué estuvo? La pilla está dentro del sol. ¿Cómo vamos? Con glue. Vamos a usar un poquito, a little bit of glue, un poquito de papel. ¿El de el torre? Esto está rapidito. And then we are going to work. ¿A cuál, ¿a cuál, ¿le vamos a poner el papel? Página page 271, Joana. Página 271, This Mr. Sun. Pero yo no tengo ojos. So we are going to read paper and we are going to cover Mr. Sun with yellow paper. Like this. This is Mr. Sun. The king of the solar system, el rey del sistema solar. Remember. Look. Look. Me. Yes. Voy a hacer mi trabajo más tarde, que no se ha secado mi primer. Perfect, Joaly. You just watch. Excelente, Joaly. Tú solo fíjate qué es lo que tienes que hacer and do it later. We are going to paste paper on the sun. And you have to color here. Vamos a colorear la tierra, ¿verdad? El planeta Tierra. Green for the land. Green for the land. Green for the land. Blue for the water. And blue for the water. Can you think of the name of your puppet? Mine is Lula. Mine is Lula. Mine is Lula. Lula is mine. This is Lula. Lula is so pretty. Hi, Lula. But Lula wants a sister. Quiero una hermanita Lula. So I'm going to make a sister for Lula. Voy a hacer una sister para Lula. So here is my sock. So Lula, I'm going to work with Lula. Very good. Like this. Let's finish with our booklet. Terminamos el booklet. And get ready. Y nos preparamos para trabajar en ese puppet. I'm going to make a Lula's friend. Voy a hacer una amiga para Lula. Te voy a pegar con todo. Y papi, vaya a toya. Very good, Pilar. Excellent, girls. Doing it amazing. Excellent. Have you had finished? Like this, let's get ready. A clean sock. Un calcetín. Yo, ¿verdad? A clean sock. Tengo otro calcetín. Un sock. Y nos preparamos. So get ready. Nos preparamos. I got my silicone. Es mi pega de silicone. Porque este sí pega. Silicón. Really, Miss. Now get ready. Your sock. Señor. Your glue. Yes, Cynthia. Señor. Yo tengo caliente, pero mi mamá me va a ayudar. Excellent, Cynthia. That's perfect. Perfecto. Que ayude mami. Very good. Very good, Alessandra. Let's check it out. Okay, now, Mom. Very good, Daniela. Very good, Daniela. Very good, Daniela. Very good, Dani. Excellent, Dani. Thank you. Gracias. Ahora, get ready with this. Nos preparamos. Un coracón de mamá. Checking materials. Mire todo lo que tiene. Keep silent. Okay. So now, check for materials. Camila is waiting. Camila está esperando. So we need a sock. Like this one. The color you want. El color que usted quiera. Yarn. La lana para el cabello. We need you. And I got some accessories for the hair. Tengo algunos accesorios para el cabello. And I got some pairs of eyes. Like this one. Tengo unos ojitos como estos. But also, I have some buttons I can use as eyes. Tengo botoncitos que puedo ocupar con mojitos también. Okay. So now, if we are ready, let's begin. Si estamos listas. Comentamos. So first of all, you have to... Usted lo va a decorar the way you want. Como usted quiera. Yo voy a hacer el mío. Usted vea si quiere. Pero usted puede hacerlo como usted quiera. The way you want. This is your moment. Este es su momento para que usted lo haga como usted quiera. Remember that your hand is going to be inside. Su manita tiene que ir dentro del top. What do we need? We need eyes. Necesitamos ojitos. We need the hair. Necesitamos el cabello. Y si usted quiere ponerle algo bonito, se lo puede poner. Okay. So let me see. Vamos a trabajar. Quiero verlas trabajando. So I'm going to start with... Y dice que mi mami me va a ayudar con la pistola de silicón. Es que está buscando... ¿Cómo se llama? Pela para el cabello. Perfect, Yoali. Perfect. Perfect. If mami wants to help you, it's okay. Si mami le quiere ayudar, perfect. It is a mommy and daughter project. Puede ser un proyecto mamá e hija. So let's make our puppet. Let me see you. So I'm going to do a Lula. One Lula's friend. Voy a ser una amiga para Lula yo también. Come on, Alessandra. We can start. Comencemos, Ale. So see. I got my sock. Very good, Ale. So now, yes. Hands working. Manitas a la obra. Now, using some glue, I'm going to start by choosing my eyes. Yo puedo escoger qué ojitos quiero para mi puppet. These are too big. Estos están muy grandes. These are too big. No. What about this one? No, they are too big too. También están muy grandes. They are too big. So I'm going to use maybe some buttons. Instead of eyes. I'm going to choose two. Because we got two. So, and I can do it like this. Esto se puede hacer con la ayuda de un adulto. Okay. Esto se puede hacer con la ayuda de un adulto. Eso no me puedo tomar. So, I'm going to use my glue. Voy a usar mi pega. Very good, Lenita. And Alejandra, are you working? Pretty good, Daniela. Let me show you. So, I'm going to, since this is like this, my eyes must be here. So, let me see. I'm going to use some glue. And some glue. La, 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 la. And then, one eye. Two eyes. Ya tenemos two eyes. Ja, ja, hello. Ja, ja, hello. ¿Sí? Yo le, mi mami tomó unos eyes de mentira para trabajar. No tomó botón. Very good. Very good. Los eyes se mueven. Ah, movable eyes. Beautiful, Joali. Qué lindos tus ojitos movibles. You can draw with, you can use buttons, or you can use mobile eyes. Pueden usar ojitos movibles. Pueden usar buttons. Pueden usar ojitos recortados y dibujados. It's okay. So, now we are going to add some music. Vamos a poner un poquito de music. Okay? You continue. Continúe. You remember that you have to, ay, Daniela, that's nice. Tiene que agregarle un poquito. Yo como Rampusani, no se lo corté. Beautiful, beautiful, Dani. No importa de qué forma sea. Así. Va. Hoy tienes que quitártelo, porque si no es que lo queda mejor. La mamá, y se va a quedar ahí, pues siempre. Ay. ¿Cómo voy a quedarte? Continue. Create. Este es su momento. Usted va a crear ahí su puppet. Tiene que quedar beautiful. Very good, Alejandra. Está bien concentrada, Alejandrita. Uy. Camila, very good. Zoe. Qué bella quedó tu princesa, Zoe. Excelente. I love it. Mine doesn't have hair yet. La mía no tiene cabello todavía, pero ya le vamos a poner. Va. Mira la tuya. Me. Yes. Excelente, Zoe. Very good. Excelente. Excelente, Zoe. En la boca. Yeah. If you want, you can add a mouth. Puede agregarle a nose. Puede agregarle una naricita también. Bien. Vamos a enseñárselo a la mamma. Remember that you have to think about a name. Piense en un nombre que le va a poner usted a su puppet. Mine is Lula. Please, mire. Wow, Yoali. That's perfect. Okay, so I'm going to continue with mine. Okay, I'm going to add... Bebe, go to Alessandra. Daddy, perfect. Perfect. Hi. I'm going to add a nose. Le voy a agregar una naricita. Pepey, baby. Mm-hmm. Muy bien. Mm-hmm, what about... Hola, ¿cómo estás? This one can be... Hola. Este es el. El mío se tiene que secar en mi... And now I'm going to add some hair. Vamos agregar el cabello, el de here. Like this. This is the hair. I'm going to add some accessories for the hair, too. Le voy a agregar un accesorio. What about this one? Yo también le voy a hacer algunos accesorios. Y para que se vea bien pretty. Para que se vea bien pretty, pretty. Bien linda que se vea. Hola. Hola. ¿Cómo está? Ok, so let me see you working. Very good, Ariana. Excellent, Ariana. It has a brother or a sister. Is it a brother? Tienes un brother a tu, Ariana. Very good, Ariana. Come on, Alexandra. Continue. Very good, Shelby. Philly, I love it. Alejandra, very good. Elena, perfect. Adriana, did you finish, Adrianita? Excellent. Soy Valentina. Señora, mire. Camila. Let me say, Cynthia. Perra por su vez. Perfect, perfect. So now we're going to have a conversation. Ya le hice algunas de población. Now listen. I'm going to introduce mine and I want you to tell me the name of your puppet. Quiero que me diga cómo se llama su puppet. It's very important. Mira, ¿cómo se llama su puppet? Listen, first of all, microphones, keep silent. When I ask you, cuando yo le pregunte, usted me dice cómo se llama su puppet y me lo enseña. ¿Ok? Ok, I'm going to start. Voy a comenzar. Hi, girls. I am Lula. So, please do it. Bye, Lula. Lula, very good. So, Alessandra María. Now, Alessandra María. Turn on your microphone, ¿vale? Loli. Lolo. 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 Nice to meet you, Lolo. Nice to see you, Lolo. Daniela. Estoy hablando. Lolo. Mali. 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 Nice to meet you, Mali. Very good, Mali. Cynthia. Mali. Cynthia. Rapunzel. Oh, Rapunzel. Nice to meet you, Rapunzel. Very good. Interesting. Arianna. What is the name of your puppet, Arianna? Titi. Sisi. Titi. Sisi. Titi. Ah, y en de brother y el hermanito que tiene ahí el tuyo. What is the name? What is the name? Tito. Oh, Tito. Tito. Very good. So, nice to meet you, boys and girls. Very good. A me. Alejandra Maria. Hey. Ale? Ale? What is the name of your puppet, Ale? Alejandra? Turn on your micro. Turn on your microphone, Alejandra. What is the name? What is the name of your puppet, Adrianna? What is the name of your puppet, Adrianna? What is the name? It's all right. It's all right. It's all right. Turn on your microphone. What is the name? I can hear you, Adri. Very good, Adri. ¿Qué es el nombre de tu papi, Pili? A mí no me ha decidido. ¿Qué es el nombre de tu papi? ¡Marcela! A mí no me ha dicho. Yo, Ali, wait. ¡Marcela! Sonais tú mucho, Marcelita. Muy bien. Ahora, Pilar. ¡Vamos a meter en la casa! ¡La pita! ¡La pita! Ok, so nice to meet you. So nice to see you. ¡Qué bueno verte! ¿Camila? ¡Compita! ¡Which one? ¡Capita! ¡Ay, that's nice! So nice to meet you, too. ¿Pue, Valentina? ¡Ay, me caigo! ¿Qué es el nombre de tu papi? ¡Galani! ¡Ah, that's nice! So nice to meet you, too. ¡Joali! Tell me. ¡Chispita! ¡Chispita! ¡What a beautiful name! So nice to meet you, Chispita. Nice to meet you. ¡En elenita! ¡Bicho! ¡Ah, interesting! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡So nice to meet you, too! ¡Mucho gusto de conocerte! ¡So nice to meet you! ¡Ok, girls! ¡It was the time to meet puppets! ¡Today! ¡So our class is so good! ¡Now it's time for you to stay at home with your puppets! ¡Ahora es hora de que Valentina quita sus puppets! ¡I'm going to play with Mujerla! ¡Lula is just to give me a kiss! ¡Lula! 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 ¡Lula le manda un kiss! ¡See you next class, girls! ¡We have finished for today! ¡Bye, bye! ¡Play with your puppet! ¡Juegue con su puppet! ¡Puede jugar con su puppet! ¡All day long, today! ¡Ok! ¡So bye-bye! ¡Show me your puppets and say goodbye! ¡Bye-bye! 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 ¡Bye! ¡Bye!